El portavoz de la policía somalí confirmó este viernes que los muertos en un ataque del grupo yihadista Al-Shabaab contra un hotel de Mogadisho ascienden a 14. El ataque comenzó el viernes por la noche y duró unas 15 horas, después de que miembros del grupo yihadista somalí entraran por la fuerza en el edificio del Hotel Hayat, frecuentado entre políticos y funcionarios del gobierno. Fuentes de seguridad indicaron a la prensa que han rescatado a una gran cantidad de civiles del hotel, incluidos tres niños. Entre los fallecidos están el propietario del hotel y otros empresarios. En un comunicado, Al-Shabaab, grupo somalí afiliado a Al-Qaeda desde 2012, reivindicó el ataque al señalar que sus combatientes se suicidaron en el asalto al hotel. Al-Shabaab, que controla varias zonas de Somalia, sobre todo áreas rurales en el centro y en el sur, busca derrocar al gobierno central e instaurar por la fuerza un Estado islámico. Somalia vive en un estado de guerra y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siar Bar, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicia.